las criptomonedas son una estafa y vas a perder tu dinero esto es algo que yo creo que todos los que estamos en el mercado cripto hemos escuchado mil veces evidentemente claro que hay criptomonedas que son estafas pero hay que entender que hay otras que no lo son qué hace falta qué es lo que hace falta para que dejemos de escuchar todo esto algo que se está haciendo en silencio porque digo en silencio porque muchos de vosotros diréis no no pero si la ley mica se ha aprobado y lo sabemos todos no no lo sabemos todos lo sabemos una parte de lo que estamos dentro del mercado cripto el resto no lo sabe no tiene ni idea porque no sabe ni lo que es y el perro que es peligroso al final es el que no ladra cuál es el fin porque se aprueba de esta manera porque es primero porque se aprueba para que se la prueba y cuál es la finalidad real y otra cosa qué compatibilidad van a tener los cuales del banco central europeo aquí os va a salir un vídeo de otro canal con eso es el único que voy a poner por ahí arriba para que no nos despistemos porque creo que es importante y creo que si tenéis cinco minutos podéis ir a verlo y me contestéis porque creo que hay preguntas que son interesantes para todos bien dicho esto bitcoin está en un punto bueno parece que ha intentado rebotar un poquillo vamos a ver qué cáliz puede puede tomar y mañana haré un análisis con el gráfico nuevo limpio para que veamos claramente en diario y en cuatro horas también sobre todo el diario cuáles son esos puntos en los que pueden rebote donde retrocederemos posiblemente después y sobre todo cómo guardarnos las espaldas porque es lo importante mucha gente de vosotros que estáis fuera del mercado o que no habéis comprado todavía o que estáis esperando un buen momento para intentar al menos no cometer el error que hemos cometido todos que hemos entrado en el mercado pues en el momento que es el que lo hemos conocido el momento que pues ya está imaginados yo digo yo compré el mercado abajo del todo en un momento dado muy importante pero también compré en el mercado de 15.000 o sea vale no todo esto oro todo lo que reluce y hay veces que oye pues hemos cometido errores en momentos muy altos y bueno pues hemos comprado 2.800 por 2.800 guay pero bueno los comprando 1.800 ya está vendido evidentemente pero eso no es importante lo importante es si aprendo algo si consigo yo por mí mismo hacer un análisis básico y lógico de la situación en conjunto intentaremos que sea en conjunto con el mercado en general a lo mejor consigo un buen momento de entrar en el mercado de criptomonedas y no me tengo que cagar en la madre que parió a las criptomonedas así que lo bueno que tiene entrar en bitcoin es que no tiene un ceo al que denunciar no tiene una empresa la que denunciar y por eso sigue adelante y las que van de la mano de bitcoin pasará exactamente igual son las principales el resto pueden volar en cualquier momento comenzamos venga no te hagas el remolón suscríbete y dale a la campanita bien que tenemos que tenemos hoy en el mercado pues sábado sabadete día de alco y vamos a comprobarlo a ver si por fin nos han dado un sábado un poquito decente tenemos la zona de marca zona de posible para mí rebote creo que aunque aquí tengamos este pequeño rebote luego haremos un mínimo inferior luego quizás haremos un mínimo superior ya partir de ahí podemos rebotar mañana con un gráfico limpio pretendo hacer un análisis básico en diario que afecte a cuatro horas de tal manera que podáis ver lo que yo veo lo que yo creo vale y si hoy para vosotros tiene lógica a lo mejor os ayuda a tomar decisiones cosa ayuda cada uno luego las decisiones son de cada uno y no hay más bien dicho esto dónde estamos estamos ahora mismo un poquito en tierra de nadie es decir hemos bajado una zona en la que bueno no era de más importante este este mechazo de mínimos tú aquí bueno pues no ha habido ningún cierre por ahí que ha pasado que hemos perdido la parte de abajo del tp1 si recordáis los que lleváis un poquito ya unos días por lo menos un par de meses en el canal ya no digo más un par de meses es la zona donde está este canal lateral que hemos hecho aquí era el 50 por ciento del canal vale la parte de abajo de este tp1 el take profit one vale pues que hemos hecho lo perdimos lo hemos retesteado y de momento no estamos pudiendo con él si no podemos con él ya más tenemos un gap abierto con los futuros del cme vale pues posiblemente mañana volvamos abajo sino hoy mismo ir abajo significa que posiblemente en el momento perdamos estos mínimos pues nos vendremos a la parte de abajo de ese mismo canal lateral vale en el que hemos estado trabajando por desde que entramos en él el 17 de marzo un mes un mes y algo vale lo intentamos sobrepasar por arriba no pudimos pues lo hemos vuelto a retomar bueno sigue siendo una zona en la que podríamos acumular más tiempo más tiempo más dinero y tomar de todo ahora ya hemos dicho que para mí la zona de rebote lo tenemos ahí en 26 7 aproximadamente siguiente zona y soporte natural vamos a diario que lo vamos a ver mejor lo tenemos evidentemente en este rectángulo verde vale fue un máximo aquí fue un máximo aquí fue un máximo aquí aquí no no lo tengo estirado pero vamos de máximo no solamente hay sino más atrás de uno dos tres cuatro puntos este es cuasi 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 y cuatro puntos lo pasamos y no nos hemos apoyado en él hay amigos y encima esta zona con estos máximos con la media de 100 que está yendo hacia arriba pues puede ser para mí en este momento la zona a tener en cuenta la zona batir vale porque además creo fehacientemente y firmemente que puede ser esa zona y no otra pues bueno que puede ser más abajo por supuesto que sí siempre los catastrofistas ya sabéis que deben de tener siempre la razón pero si yo me voy a cuatro horas aparte del desgaste evidente que tengo vale donde puedo irme que tenga mucho más desgaste y que ya sea una hecatomba histórica bajar más o menos a esta zona de mínimos que hicimos aquí en la zona de 15 que son zonas raras pero se hacen de vez en cuando y esa zona de 15 aproximadamente nos coincidiría con la zona de los 24 y medio 25 más o menos es toda una una gran zona en la que va a ser de colchón va a ser de muelle amortiguador de la caída a partir de ahí cuando algo ha venido tan rápido a la baja tan rápido lo más fácil es que rebote también muy rápido hasta dónde a mañana veremos hasta dónde podemos rebotar pero yo creo que las zonas son bastante evidentes normalmente y yo tengo dos teorías sobre sobre dónde rebotaremos pero bueno mañana os lo contaré porque a día de hoy es tontería no tiene mucho sentido porque no todavía no vas no va a pasar eso creo que ahora por abrir la boca empieza a tirar para arriba seguro que más de uno se pondría muy contento al líquido a muchos largos en la caída bueno pues es lo que tiene en los futuros jugarte la puedes perder tu dinero en 10 minutos y así es y así se pierde bien en una hora también lo tenemos todo bastante desgastado hemos estado mucho tiempo haciendo el país para papá para tientes de sierra tientes de sierra hasta que bueno hoy ya por fin hemos roto un poquito al alza pero bueno como sabemos que tenemos un gap más abajo pues lo más probable es que tengamos que volver a caer y bueno los típicos movimientos que solemos tener y en cuanto a diario hemos perdido un poquito el 50 por ciento estamos ahí en 48 aproximadamente de r6 con lo cual pues tampoco es una zona que sea demasiado preocupante pero cuando tenemos una caída muy pronunciada luego lo más normal es que tengamos una zona de pequeña acumulación y tenemos arriba creo que se puede formar una distribución de wake of aquí arriba sí y en base a eso mañana os comentaré las zonas de posible llegada al alza y de caída a la baja vale de máximo vuelvo a marcar esta línea de transparente que tengo aquí 33 la parte bajo el tp2 me da igual más o menos en esa zona creo podrían ser los máximos también estos máximos que hubo aquí vale es una zona bastante amplia de 32 y pico a 32 y medio a 33 y medio vale más o menos pero bueno todavía es muy pronto para decidir esto y ya lo iremos lo iremos con tejado a ver qué tal a ver cómo va cómo va evolucionando he dicho esto las oportunidades que hayan de venir por eso insisto tanto en que inviertas con cautela guardes liquidez para cuando vengan las oportunidades y que la paciencia te acompañe lo digo siempre lo digo en todos los vídeos al final del vídeo yo sé que mucha gente no lo ve pero de verdad que la liquidez que guardas no está para hacer el bobo está para ayudarte y aunque a veces parezca que ese dinero está parado no está parado está a la espera que es diferente para tener una oportunidad de hacer entramos porque es una zona buena de confluencias ahí iré avisando en el canal vip y de momentos os aviso a todos esta y estas dos zonas muy buenas para mí es mi opinión vale luego ya cada uno que haga lo que salga del mino dicho esto el btc uno los futuros del cm pues bueno cerraron ahí de una forma un poquito rara el medio carga 7 h cara lo que le da la gana esto no pasa nada pero yo lo que quiero ver es aquí el dólar y el blx aquí vamos a ver el x porque porque fijaros que decía me va a pegar arriba y ahora de repente ha hecho así pero bueno como sea el camino hacia aquí me da igual vale y si es paralelo y más abajo si es paralelo y más arriba también me da igual más o menos será una es una forma en la que dibujamos pero que nos dice el volumen que es lo que miramos tenemos una caída importante y el volumen se ha mantenido se ha sostenido en una zona bastante alta en comparación con el resto a medida que ha ido cayendo ha ido subiendo el volumen y se ha sostenido eso quiere decir que de momento el mercado lo de parar la caída no lo no lo ve hoy seguramente que vamos siendo sábado pues posiblemente tengamos algo al respecto en cuanto a ethereum que ha hecho hacer un si me quiere cargar ethereum porque aquí me carga el cripto cap esto es una esto es una total pero no pasa nada yo pongo aquí en el cero que lo que yo quiero ver es que reiniciado la máquina porque ya estaba sabéis como qué pasa cuando tenéis el teléfono móvil que no lo reiniciar es nunca que siempre está trabajando y siempre está pues eso es lo que va a pasar y hoy y me ha tocado merecer y te marca un máximo aquí esta zona de máximos con este y con este bueno más o menos ahí tenemos tenemos unas tres marías en las cuales bueno no ha sido capaz de pasar ese máximo y bueno pues viene a apoyarse después de romper esta zona ir arriba venir aquí a esta zona otra vez de soporte a coger dinerito no es mala idea y está por encima de 50 os recuerdo que todavía está por encima de 50 a utilizarlo como indicador porque creo que es bastante interesante esto sobre ethereum por otra parte el total market si me lo quiere cargar porque es la pesada en teoría si la carga vale hoy tenemos un poquitito de verde en el total market en un 142 que bueno no está un poquito está bastante bien para para la capitalización que es y qué pasa con la dominancia bitcoin pues que está roja rojilla está cayendo está en una zona que ha tocado a tu poca y con la resistencia no está siendo capaz de pasarla y bueno pues si viene para abajo podemos tener un mini bull run sobre las altcoins y no estaría no estaría mal vale así bueno tenerlo muy en cuenta qué quiere decir si el total market sube y la dominancia y bitcoin baja la mayoría de ese dinero va o bien a las a las stable coins o bien a las altcoins está yendo a las altcoins bueno pues vamos a ver qué nos dice nuestro listado de altcoins tengo que mejorarlo porque lo tengo un poquito vamos a ponernos aquí los pares contra el dólar y bueno mira presearcha aquí está lo tanto lo tanto justo en la zona de soporte ha hecho venga pim pam toma gasitos bueno pues la libre y que hay 35 por ciento de madre jesús todos los días está dando nos alegrías y eso que es gratis bueno trías los cortos de bitcoin subiendo un 14 por ciento ahora los vamos a ver eso nos quepa la menor duda cilica 11 por ciento celer un 8 por ciento muy muy bien bayern planet matrix un 6 80 y pico o sea que sí 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 tenemos bastantes por encima del 5 por ciento unas cuantas pocas ahí naka tvk da vr a y ripple contra el euro prácticamente el 5% y contra el dólar prácticamente casi 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 ahí está después de la calidad que ha estado teniendo porque ha tenido con estos días una caída y un poquito un poquito chunguilla bueno pues ahí anda ahí anda intentando para la caída bien o sea que es día de altcoins está siendo un día de altcoins ha habido algunas que se han portado muy bien por la mañana ahora se han retrocedido un pelín bueno one earth que se iba ahora abajo pues parece que recupera un poquito cita otro 4% está bien porque esto nos indica oye o sea pues el mercado realmente tiene ganas estos porcentajes no están mal cardano cardano alguien me decía podemos ver a cardano otra vez en 0 25 pues pues es lo mismo pero para eso tiene que empezar a perder cosas de momento esta línea de tendencia tan vertical que tenía tan tan acelerada la ha perdido lo normal es que después de perder su soporte y esta línea de tendencia bueno pues intenta hacer un pullback y si no puede con ello baje si puede con ello cuidado a la figura de doble techo porque también baja valiente hay que tenerlo hay que tenerlo cogerlo con pinzas pero si hay un mini bullrun para esas altcoins pues puede seguir yendo alza perfectamente yo lo esperaría más ahora mismo en la zona de 0 35 más o menos sobre sobre la línea de tendencia creo que sería una zona bastante buena y bueno las zonas de compra actualmente para cardano estaría en la línea de tendencia estarían en este mínimo y en el siguiente mínimo ya está no hay más eso es lo que hay de momento inventar más pues no tiene sentido pero son las zonas de evidente compra 1 2 y 3 la picadora si haces eso yo creo que a la vuelta de unos meses te puedes poner muy contento he dicho esto que tenemos en la parte negativa pues en la parte negativa a tener un poca leche pues por esos días digo diaria quizás que una suba más de suba menos en ceros por cientos tenemos bien poquitas de perdidas y ni siquiera por encima del 5% de perdidas nada volatilidad y ctrs este crts perdón el cratos que tampoco es nada del mundo decir el resto de los que piden piden muy 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 poquito y son muy poquitas el resto del mercado está verde 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 que da gusto verlo así que sábados adete si ha sido un día de alco ins y por otra parte hay amigos qué pasa con no compresión hambre por dios no me hagas esto vamos a verlo aquí en lo que quería ver es esto los cortos de bitcoin que están subiendo y están rompiendo muy atentos porque están rompiendo se quiere acumulando empieza la presión bajista a hacer de las suyas y siguen acumulando cortos rompiendo la zona de resistencia de momento está rompiendo la línea damos un par de días más al alza pero cuidado porque a partir de este punto más o menos a partir de que llegue aquí a la zona de 1050 más o menos puede romper alza con fuerza y bitcoin es un poquito para abajo es directamente proporcional que muchas de las preguntas que hay muchas veces no no es directamente proporcional no tiene por qué porque una cosa es las posiciones que se toman y otra cosa son las posiciones que se ejecutan muchas veces la presión bajista es falsa igual que la alcista bien dicho esto no me enrollo mucho más bitcoin intentando recuperar esa zona de los 27 600 hacia arriba vamos a ponernos en una hora para ver qué está pasando vale pues tenemos dentro de la vela de cuatro horas tenemos una dos esta es la tercera si no me equivoco que bueno está intentando a intentar ir a la baja y bueno pues ahí a ver si puede romper la media de 50 en una hora y en cuatro horas efectivamente nos queda la tercera es la tercera vela de momento tenemos un martillo invertido que cuanto más arriba cierre es mejor para todos pero vamos que como tenemos un gap con el cm hay en los 27 mil 310 pues todavía nos queda esperar a ver qué pasa con la apertura de mañana no me gustaría que subiéramos tener otro abajo porque tenemos ya unos cuantos y habrá que cerrarlos tarde o temprano así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela mañana os veo no os olvidéis del vídeo que se deja por ahí arriba y que la paciencia os acompañe chau chau